Bueno, y nosotros regresamos con Magi. Mira qué bien acompañado estoy yo, ¿verdad? Marcela con su look de rock y esta belleza con su look de belleza. Gracias. Larisa Vega, bienvenida, baby. Muchas gracias. Contenta de estar con ustedes. Qué alegre, Lari. Mira, y es cierto que vos también andabas en balsa ayer en la noche. No, no. Porque yo estaba dormida. Ella andaba con el arca, no sé, ahí. No, no. Mira. ¿Qué ha andado? Marta. Marta se ahogó. Marta, no. Marta la vieron flotando en un río. Todavía no estamos seguros de su paradero, pero Pepe sí se fue en balsa también. Mira, yo creo que ahora mejor voy a andar y les aconsejo también que anden sombría. No voy a hacer que lo vuelva a agarrar. Peinado. No, 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 es cierto. Más con estos peinados, yo guardo. Yo guardo. Mira, Lari, 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 mira, bienvenida. Y te quiero preguntar, ¿vos tenés más amigos o más cheros? Yo creo que tengo más cheros. Los amigos siempre he dicho que son contados con los dedos de las manos. Pero para ser un amigo de Lari. Pero con los dedos de una mano. De una mano. De una mano. Sí, porque ahí estaría tenés cheros. Si te sigues así, yo tengo diez amigos. No, no, no. Es mentira. Hay una gran diferencia. Mira, Lari, ¿y qué tiene que hacer alguien para hacerse amigo o amiga de Larisa Vega? O sea, ¿cuál es ese proceso? Lo tienes que conocerte desde hace bastante. Mira, sí, mira. Yo no te pregunto qué soy porque no quiero, no vas a beber. No, no, no. No, no, no. Quiere llorar. No, no quiere llorar. No, mira, Marce, yo pienso que es un proceso, pero no necesariamente se tiene que tener mucho tiempo para tener un amigo, sino que simplemente una persona que me demuestre a mí que puede estar conmigo en las buenas y en las malas. Eso es todo. Ya está, pateado, Pepe. Solo con lo que dijo ahorita. Yo pensé que tenía una oportunidad, fíjate. Ok, ¿y cuántos, alrededor de cuántos amigos tienes en promedio tú? Amigos, amigos. Amigos, amigos que te han demostrado antes de ser mí. Pero decí, yo creo que puedes decir a tus amigos. Sí, pero por el momento creo que son solamente los que mantuve del colegio y tal vez un par que he ido cosechando en la universidad. Pero no, 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 no muchos. Cheros sí tengo un montón. ¿Cuántos tienes? Amigos. Ajá, amigos. ¿No quieres decir una cifra exacta, Pepe? No, no puedo. Imagínate, se me olvida uno y después me van a estar regañando a la casa. Y después le van a decir, te estamos viendo. Yo tengo tres amigos, amigos. ¿Quiénes, Pepe? Mira, se llama Diego Santamaría. La Lari. Guillermo Hernández. Y la Marta. Y mi hermano, Luis. Ah, y mi hermano. No, yo le considero un amigo. Y la Marta. No, ¿y a Marta no la consideras conmigo? Ella es mi hermana. No, pero cuenta. Yo considero a mi hermano mi mejor amiga. ¿En serio? Sí. Yo porque con mi hermana a veces no voy a poder a los lugares que voy a pegar con mi hermano. ¿Y a dónde vas a pegar? Pero es que para esos lugares se va con los cheros, no con los amigos. No, también con mi hija. Yo comparto todos los momentos. Solo espero que si Marta nos está viendo. Y van algunos cheros allegados. Solo quiero decirle a Marta que si nos está viendo en estos momentos. No se termine de ahogar. Pepe. No se termine de ahogar. Te digo, ¡ah! Pepe, ¿no te consideras amiga? No, claro que sí. Sí, es mi hermana bella, hermosa, guapísima. Pero bueno, Lari, mira, también queremos hablar de Noticias del Mundo del Espectáculo contigo, pero eso va a ser más adelante. Más adelante. Porque nos tenés planeado. Una nota muy interesante. Y algo. Pero en estos momentos, mira, siguiendo con eso, Pepe, tu pregunta, por favor. Adelante, Pepe. No, pero... No, mira, fíjate que hablando de amigos, o sea, estabas hablando, bueno, que deben considerarse un poquito más cercanos a uno cuando son amigos. Pero o sea, de repente, ¿qué puedes hacer con los cheros que no puedes hacer con los amigos? ¿O qué puedes hacer con los amigos que no puedes hacer con los cheros? Porque siempre son cosas diferentes las que manejas entre los dos. Claro, pero yo lo planteo así. Con los amigos puedes hacer de todo, pero con los cheros solo puedes estar en las buenas. Uy, yo quisiera hacer tu amigo para poder hacer de todo. Estoy hablando, puedes hacer cosas buenas y cosas van a estar contigo en las buenas y en las malas. En cambio, los cheros solo van a estar contigo en las malas. Entonces, definitivamente los amigas. En las buenas. En las buenas, perdón, al revés. O sea, que un chero es de que ellos que, hey, vamos a una fiesta, ahí van en grupo. Exacto. Se murió mi abuelito. Pero tu amigo, tu amigo, exacto. Con un problema con tu amigo. Sí, se murió mi abuelito, tu chero es como, ah, pues pudo caer en una fiesta. Ah, pues no va a ir ahora. Salud. Ajá. Entonces, hoy no vas a darle raya a toda la... No, no, porque se murió mi abuelita. En cambio, un amigo es ese que va a llegar. Sí, va a salir a la fiesta, se va a desvelar y ahí va a estar acompañando. Mira, ¿y qué pasa? Bien, Yuka, cuando la gente se confunde y piensa que los cheros son sus amigos. O sea, cuando no tenemos amigos de verdad. O al revés, cuando piensan que todos son sus amigos y después vienen las decepciones. Va, pero mira, hay cosas que no puedes hacer con un chero y es a veces contarle, por ejemplo, tus problemas. Ay, fíjate que... O a veces tus intimidades, o sea, imagínate, le decís, púchica, le di baje a Juanita y le van a ir a decir, hey, quizás a tu... No. Ay, Pepe. Ustedes, porque... No, Pepe. Confesiones. Va, voy a ejemplificar, o sea, esto es ficticio para... No es de verdad, pone el ejemplo. Le di baje a Juanita y viene y le decía a tu cheros que probablemente como es tu cheros puede ser que le guste a Juanita también. ¿Y te va a hacer la camita? Entonces, complot, veate a hacer la camita. Ey, mira, te va a quemar la pata. O sea, pude a Pepe es mi cheros y no lo quiero fregar, pero, o sea, pude, aquel día me contó que se quemó la pata. O sea, que un cheros puede ser medio chambroso también. Sí, siempre he pensado que no puedes confiar en cualquier persona. Esa es otra cosa. Los cheros son para irte a divertir, no les vas a contar tus intimidades porque después, ¿quién sabe? Quédate que, bueno, hablando de eso, ya nos están compartiendo comentarios en redes sociales, recordar compartirles hasta que está en pantalla. Amigos o cheros, nos está comentando, I think Doyle, nos está comentando, bueno, amigos o cheros, dice, cheros es más para salir a fiesta. En cambio, los amigos, ellos apoyan y están en las buenas y en las malas. Así como estábamos. Bueno, mira, yo también tengo comments, no, mira, tengo aquí gente que está pidiendo saluditos, pidiendo canciones y entre otras cosas también opinando del hashtag. Pero primero quiero decir que Astrid Cruz Believer está súper feliz, Pepe, y especialmente con vos porque le pusiste esa cancioncita de The Bump featuring Demi Lovato que ella la había estado pidiendo. Y bueno, también saluditos para Fernando Mendoza y para toda la gente que nos está escribiendo. Bueno, pero dice, bueno, Astrid dice, yo no tengo más cheros, los amigos son pocos, pero lo importante es divertirse. O sea, no clavarse. Y no solo eso, también comenta después que, bueno, con el hashtag dice, es mejor con los amigos, pero también para molestar es mejor salir con la cherada. Eso también. En algún punto, fíjate que, bueno, sí, porque hay unos que dicen, bueno, pero que quizás mi mejor amigo es porque me entiende, podemos hablar con él y toda la onda y me comprende. Pero, o sea, te quiere ir a saltar. De repente el mejor amigo tal vez te detiene y te dice, acordate de mañana, vas a estar que te arrepentís. En cambio el chero es, aventate, dale con todo. No, es que así a tu amigo le dice, hey, mira, salgamos a fregar ahora. No, viejo, es que mañana tenemos parcial. Y tu chero, déjole, papá, sí, mira, igual. Los cheros a veces son bien tóxicos. Así digo yo y me sale bien. Los cheros a veces son bien tóxicos porque como realmente no les importa qué te pase y esto es típico en las fiestas, como dale, seguí, seguí, seguí de fiesta, seguí tomando de pelato y todo y después ellos no se quedan pensando, hey, ¿quién lo va a ir a dejar? O te dejan tirado ahí. Ajá, no, entonces hay que tener cuidado con los cheros porque no es que sean malos, pero simple y sencillamente no les importa tanto. Hay que saber en dónde y cuándo estar con los cheros. Y no solo eso, definitivamente yo creo que también hay que tener a los dos en cuenta, o sea, hay que tener, yo creo que para la cercanía y confianza siempre tener tu buen núcleo de amigos, pero también, o sea, hay que equilibrarlo, también tienes que tener tus cheros para todas las otras ocasiones, ¿verdad? Sí, me parece. Bueno, miren niños, tengo saluditos, más saluditos, saluditos para Enrique Benítez que dice un fuerte abrazo, un abrazo, ¿qué me sucede? Este martes, no, mira, un fuerte abrazo para Marce y para Jessy Galdámez. Y es, oh my God. Y eso, esperadme. ¡Bésil! 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 ¡Qué verídico, un tuit real! Y es Enrique TV y un bajo. Mira, ahora, ahora alias la Daria. Mira, la veo desde... Lo veo desde Apulomich. No puede decir que no está bueno, es que rico. La chiquita, ya me fui el fin, ya me hace falta, ya creo que se ha habido. Bueno, mira, dice, salud de Melisette del Carmen Hernández, creo que dice, estoy viendo su programa, sigan adelante, chicos, muchísimas gracias, pero hoy sí, mira, nos vamos con más music, ¿qué te parece, Pepe? Vos estabas hablando de esta chica muy guapa, Hilary, también te quiero contar a vos, que hay que apoyar, pues, nosotros como nuestro talento latino y en esta ocasión nuestro talento centroamericano, porque esta chica que la vas a ver es de Costa Rica, está muy guapa, tiene una tremenda voz, ella se llama Devin Nova y la canción se llama Drummer Boy o El Chico del Tambor. Es de los mil diez, fíjate, pero esta canción es buenísima, así que bueno, dale play, hasta guapísima chica, hasta Costa Rica.